Se pidió al Consejo una extraordinaria para el 12 de enero, donde lo que se busca es generar fondos desde el municipio de Trelego, o sea, más allá de aquellas gestiones que se puedan hacer en el orden nacional para la generación de fondos, que lleguen fondos para obras de infraestructura y obras de arquitectura, también lo mismo en el orden provincial, pero tratar de ir generando fondos municipales, más allá de los que ingresan por rentas, para poder hacer obras de infraestructura. Así que en ese sentido se mandó un proyecto de ordenanza de un ofrecimiento público de tierras, que consta en primer lugar en que nos aprueben el fraccionamiento de 6 macizos en 33 terrenos, y después el pliego de bases y condiciones para la venta de esos terrenos con un precio base. Esperemos que sea analizado, como bien lo dije anteriormente, y en ese sentido ojalá que tengamos el acompañamiento para en el transcurso supongo que de marzo a abril, si ellos acompañan positivamente, podamos empezar a tener los fondos para la generación de obras. En la sesión del 12 no solamente está el ofrecimiento público de tierras, sino también va a estar que ratifiquen cuatro convenios más específicos de Argentina HACE, con eso hacen cinco, nos estaría quedando un convenio específico más, que esperemos que tengamos el acompañamiento, seguramente vamos a tener que tratarlo, ellos van a tener seguramente sus consultas, quizás algún tipo de modificación que soliciten, pero en eso estamos totalmente abiertos, porque lo que nosotros buscamos es poder generar fondos, en el transcurso del mes de febrero ya tendríamos que avizorar el inicio de alguna de las obras.